Es un placer compañeros y compañeras diputados y diputadas haber compartido este año con todos ustedes muy sentidas y muy bonitas las palabras de la presidenta muchas gracias hay algo en lo que usualmente no nos referimos en este plenario y no nos referimos a lo que hay detrás de las agrupaciones políticas y me refiero propiamente a los partidos políticos a lo que estos representan en la democracia y a lo que representan también en la esperanza de todos los costarricenses esa función tan necesaria para poder seguir creciendo pero tampoco valorada casualmente hago esta intervención de esta manera porque el Partido de Unidad Social Cristiana este año hace 35 años se constituyó un grupo de personas visionarias vieron la necesidad de que el país tuviera una propuesta ideológica de centro una propuesta también que vela por la gente pero que piensa también en la economía del país me parece que el compañero Otto Roberto formó parte de esa constitución de esos visionarios social cristianos y costarricenses y son algunos importantes logros los que el Partido de Unidad Social Cristiana le ha producido al país pero ahorita conversando con Pedro Muñoz mi compañero y con don Rodolfo Peña veíamos que no solo es necesario ver lo que ya ha hecho la unidad sino también los retos que tenemos hacia adelante cuáles son los retos que el país requiere y cómo hacemos nosotros para que dentro de una entrega como diputados en esta causa podamos aportarle al país y hablábamos de las garantías sociales pero veíamos también la necesidad de constituir una comisión como lo ha dicho la fracción del PIN para ver la caja costarricense el seguro social cómo se perfila de aquí en adelante cuáles son los retos que tiene la caja costarricense de aquí en adelante cómo se reinventa cómo vuelve a generar estabilidad y garantías al país y a las personas y a los que menos tienen y eso es importante compañeros otro reto importante que tenemos en función de la constitución de la Universidad de Costa Rica es la comisión del FES que ha sido promovida por algunos compañeros ahí está Wagner que ha impulsado y Oscar esta comisión cuáles son los retos a partir del análisis del FES a partir de cómo logramos que los recursos que se destinan en esta línea lleguen a los que menos tienen y lleguen a esas personas compañero Piña a esos puntarenenses que usted mencionaba que no existe una universidad desde Orotina hasta el sur cómo hacemos para que esos recursos se distribuyan mejor y puedan llegar en becas y está bien la infraestructura pero a veces también es más importante la posibilidad de poder competir en esta línea se ha hablado mucho de cooperativismo en donde la unidad social cristiana también aportó muchísimo en su constitución y se ha dicho que que se quiere quebrar a las cooperativas o que se quiere poner un palo en la carreta en el avance de este importante organismo y no es así no lo es así lo que queremos es que se fortalezcan pero también que puedan cumplir con un principio el principio de distribución y el principio de distribución de sus recursos hacia las comunidades eso también es importante hay un proyecto de ley que hoy lo celebro muchísimo a propósito de las vacaciones y es la ley 19.864 esta ley fue planteada en el periodo anterior y fue planteada por el diputado Luis Vázquez y es la obligación de que los comedores escolares asistan a los estudiantes en tiempos de vacaciones y veía unas noticias esta semana en los medios como el gobierno anunciaba que se iban a asistir a los estudiantes en tiempos de vacaciones si se van a asistir porque existe una ley de origen social cristiano perdónenme que obliga a todos los gobiernos a todos los gobiernos asistir a los más pobres de cada escuela de este país y no se vale vestirse con ropa ajena al menos si lo vamos a anunciar anunciémoslo completo y digamos que responde también a una ley y digamos quienes fueron los que lo generaron hay muchísimas iniciativas pero yo creo que la más importante en función del 35 aniversario del Partido Unidad Social Cristiana y que seguramente les sucede a todos ustedes compañeros diputados lo mismo seguramente los diputados del PAC o de liberación o de restauración sienten el mismo orgullo de los principios que defienden pero nosotros los nueve diputados de la Unidad Social Cristiana nos sentimos sumamente orgullosos sumamente complacidos y además estamos haciendo esfuerzos por poder aportarle al país en los retos que el país requiere de verdad que lo estamos haciendo de esta manera en la toma de decisiones no siempre se le puede quedar bien a todos y cuando se toman decisiones habrán sectores que se sientan agredidos y habrán algunos que nos pueden decir hasta que no somos social cristianos somos social cristianos los nueve diputados de la Unidad Social Cristiana porque defendemos el humanismo porque creemos en el ser humano como centro en mayor importancia en el desarrollo de las políticas públicas seguiremos trabajando yo espero que el Partido Unidad Social Cristiana siga aportándole mucho a este país y bueno a todos ustedes feliz año y feliz navidad muchas gracias 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 gracias